Ella quiere un pedazo No quiero compartir mi corazón, yo se lo doy entero No quiero compartir esta pasión, solo quiero que sean vos tú y yo Es solo mi amor, es solo mi amor, es solo mi amor Yo siento que habrá desilusión, es solo para tu corazón No puedo vivir ya sin tu amor, oye, le analiza esta canción Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no Yo se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero No quiero compartir esta pasión, quiero que seamos tú y yo Es solo mi amor, es solo mi amor, es solo mi amor, es solo mi amor Y una desilusión, solo mata el corazón Oye, le analiza esta canción Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy entero No quiero compartir esta pasión, yo no puedo romper mi corazón, yo se lo doy entero Yo quiero darte todo mi dulce amor, quiero entregarte todo mi corazón No solo un pedazo, ese no es el caso, quiero ser tu y entero, mami, dale paso Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy entero Viene el toro Viene el toro Oh, 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 ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero, todo el mundo Oh, 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 oh Yo quiero darte todo mi dulce amor, quiero entregarte todo mi corazón No solo un pedazo, ese no es el caso, quiero ser tu y entero, mami, dale paso No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy entero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eso es No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy entero Oh, 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 oh Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, 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 que no Oh, 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 oh No sé si moriría en melancolía Si tuve un día me apartaría de tu cariño Y yo sin saber que se pasaría Te dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo inventes, ahora estoy cantando Todas mis alegrías y con la fe te mando Amigo lloro, cuando te sufro Ya no hay cuanto Amigo lloro, cuando te sufro Ahora me voy para la playa Que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco Y que el pecho sea el sol Bailando al ritmo de las olas Que la ropa sea el sudor Con la sirena que a mí me quiera Y en el mar hacer el amor Y en el mar hacer el amor Ya no hay cuanto Amor, amor, amor Ahora me voy para la playa Y en el mar hacer el amor Yo no me sufro Y en el mar hacer el amor Teco que al suelo era cuando Siento gritarías Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve, venía bien La cosa más sexy que he podido ver Y me hacía dueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando es quien va Más, 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 dame más Quiero más, bufio pare Pégate más, 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 dame más Quiero más, bufio pare Pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más La conocí En el medio de la pista vino Donde mí Cómo se mueve, os siento morir Cómo se mueve, venía bien La cosa más sexy que podría asistir Y me hacía dueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando le pido más Más, 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 dame más Quiero más No te pido más No te pido más Pégate más, 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 dame más Quiero más No te pido más Pégate más No me detengo, sigo acechando El capitán retoma el mando La subo de rango Si me lo quise bailando Muévete, muévelo Pégate, pégalo Sacúdelo Es el comando Bailando Electramambo No más refuego Sigue calentando Que suba, suba La temperatura Aunque la noche está buena Para ser travesura Movimiento sexual sin cordura Al borde de la locura Me tiene enfermo Ella es mi cura Más, más, dame más Quiero más Muvio, pare Pégate más Más, más, más Dame más Quiero más Muvio, pare Pégate más Más, más, más Bambara Oh, bambara Yeah, cuando le pido más Oh, bambara Oh, bambara Yeah, cuando le pido más Microdoss Digan, papi Pumbo a la niña Pumbo a la niña Pumbo a la niña Tap, tap, baby The secret code Pumbo a la niña Pumbo a la niña Pumbo a la niña Gracias por ver el video.